bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en la residencial miramar en san josé villanueva es una casa de dos plantas tiene 360 barras cuadradas de terreno y 165 metros cuadrados de construcción cochera para dos carros sala comedor cocina con pantas terraza área de servicio completa jardín bodega sala familiar tres habitaciones el precio de venta es de 225 mil dólares para más información al más 503 79 25 00 62 2 no 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 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.